... Yo siempre sentí que iban a estar jugando acá, por supuesto que no fueron negociaciones fáciles, no solamente nosotros con ellos, que creo que yo sentía que eso era por ahí hasta lo más simple, sino que también ellos tenían que liberarse de sus compromisos en su momento, bueno, Ángel lo hizo con Corinthians y Oscar lo hizo en China y me parecía que ese era el tema más difícil. También fueron negociaciones difíciles por el tema de diferencia horaria, cuando nosotros nos arrancábamos a hablar por ahí con Fernando y con Ángel a la mañana, había que después terminar hablando con Oscar a la noche, entonces siempre esa diferencia horaria llevó más tiempo aún, pero yo fui muy optimista en todo momento de que iban a jugar y los sentía ellos también con muchas ganas de venir a la Argentina, de jugar en San Lorenzo, jugar juntos y de unir a la familia Romero y a la familia de San Lorenzo. Fue una conversación que tuvimos con Oscar, la idea era juntarnos de jugar un equipo grande de la Argentina y bueno, San Lorenzo se fijó en nosotros y para nosotros fue algo que nos pareció una oportunidad para poder demostrar nuestro fútbol y también, como decía Marcelo al principio, de unir a la familia, de unir a la familia, de volver a juntarnos, estar cerca de la familia también. Ese era el objetivo nuestro y hoy tenemos ese sueño cumplido de poder jugar juntos, de entrenarnos, de compartir vestuario y eso no tiene precio. Nosotros priorizamos muchísimo lo que es la familia, más allá de lo que sabemos, de lo que representa el club, la responsabilidad que tenemos, que es muy grande, sabemos lo que es San Lorenzo por todo lo que vive el club, el hincha y sabemos dónde estamos. O sea que tenemos ese compromiso con Oscar y asumimos, nos gustan los desafíos y por esa razón elegimos San Lorenzo. Buenos días, Aldana Flores para San Lorenzo TV. La pregunta es para Ángel o para Oscar. Bueno, ante todo voy a casa. ¿Ustedes cuando comenzaron la conferencia dijeron que priorizaban la familia y ayer los hinchas les demostraron que San Lorenzo es una gran familia? ¿Se imaginaban el recibimiento que tuvieron al arribar al país? Bueno, eso justamente estaba diciendo Ángel que nos sorprendió el recibimiento. Si bien nosotros sabíamos que San Lorenzo tiene su gente, su hinchada, que es muy numerosa, pero el hecho de que nos estén esperando en el aeropuerto, esa cantidad de gente, obviamente que no lo esperábamos, así que agradecidos. También, como me nombraste la familia, aprovecho de agradecer a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi novia también, obviamente a la novia Ángel que está presente, a Andrés, que es mi abogado, a su hijo también, así que fueron fundamentales para que nosotros estemos en este momento acá. Entonces, también lo que se quedaron en casa, a mi abuela, que le conté a Marcelo que es fanática de San Lorenzo, estamos muchísimo. Entonces, la familia es fundamental para nosotros y eso se agradece, así que aprovecho de agradecerla a todos ellos. ¿Por el papa? ¿Por el papa? Por el papa y también por los colores. No quiero nombrar... Ya les confirmaron que esos van a ser sus números, en el campeonato. Porque el 10 estaba vacante, pero el 11 no tenía un jugador. Ya está claro, creo. Sí, 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 ya habíamos preguntado en realidad. Primero habíamos preguntado si se podía. Bueno, nos dijeron que sí, hoy estamos confirmando que va a ser así. Para que el hincha sepa, ¿cuál es mejor de los dos? No, Fernando. No, no, no. La verdad que... Siempre, obviamente, dije que Ángel es un tremendo jugador. La admiro como jugador, como persona también, así que... Para mí es Ángel el mejor. ¿Y Ángel? Tenemos... Tiene razón. Tenemos diferentes características. Él juega más retrasado, digamos, y yo soy más definidor de otra posición. ¿Más goleador, entonces? No, no, más goleador no. Digo, juego más arriba. Él juega más un poco retrasado, le gusta meter pase, asistencia. Y es un jugadorazo, es un crack. Como dijo él, le admiro también como persona. Y es muy fachero también. O sea que... Él es más fachero que vos. No, creo que somos iguales o no.